Disparando la primera batería Ay que pesaos Coño Al agajo Pfff Supongo que hay que disparar es imposible Porque no lo he dado ya Vale peña Ufff Uff Dios eh Ay aquí Joder, este mapa es una mierda También te digo Ja Ja A ver si se le di mego Joder Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado Bueno, bueno Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado No 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 Perdimos No 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 Omitir Omitir Todo Esta peña es muy mal No 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 Gibraltar es con la inglesa, tío, manda cojones. Bueno, en verdad, los gibraltareños quieren ser ingleses, así que se los respeto. A mí, a mí también. Abajo de todo, joder. Está abajo de todo, ¿no? Gibraltar, sí. Duelo por equipos, acaben con el equipo enemigo. Avancen y tomen posición. Venga, que hay tu muerte, Juanza, tranquilo. Buah, qué cabrón es, eh. Es buena esta. Eh, eh, eh. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí. Este golpe está guapo, no puedo jugar. Pero... Gibraltar es pañal, tío. Eh, eh, eh. Uff, lo fallé. Puta mierda, loco. Me rompe que esté mejor hecho este Call of Duty que el Warzone. O sea, que el mismo de Warzone. Sí, sí que tiene, sí. Hijo de perra. Zorro, oye, ahí. Están en el puesto de seguridad. Nos están machacando. Aquí. En las escaleras. Disparar en y maniobre. En el túnel. El balcón del fuerte enemigo avistado. Tienes alguien detrás, Juanfa. Oye. De puta. Eh. Eh. Movimiento en el balcón de la torre. Eh, eh, ayuda Eh, hijo de puta Que pesados, tío Me cago en Dios Pero como que hitmarker, tío Me cago en su puta madre Me cago en Dios con la granada Me cago en su puta madre Hombre, no tengo otro Oh, por detrás Me va a especi En el patio delantero Estamos imponiendo a ellos Movimiento del balcón de la torre No aguantamos mucho más Eh, peña, 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 peña Uff, que campero loco Me rompe Hitmarker, hijo de puta Con las piñas Oye una cosa El alfa sniper era bueno Si No No ¿Y por qué se hace? ¿Por qué entonces coño se hacían Con las piñas de puta sniper? En el puente En el acaso En el acaso En el acaso Que campero, tío Que campero, tío Joder Hemos vencido Hemos vencido Buen trabajo, soldados Hemos vencido Buen trabajo, soldados Asi No ковos Ni Ni Cones Ni 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 Es un puto en un puto en el record. ¡Voy! No, atinó por favor. A ver, atinó para campear. Claro. El doctor Hoffman no... ¿De qué coño va, tío? Se mide uno veinte, mi cabrón. No sé más... Juego conmigo en orense. La coña. Álvaro. El alborito. Pero no lo está cachando, ¿no? María Quintas. Una page. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este es el mitico, ¿no? Bueno, ¿cuál es este? Este no es el 7. ¡Ahí la venta nunca! ¡Hijo de puta! ¡Eh, aquí! ¡Aquí, hijo de puta! No, estoy acostumbrado a eso, tío. ¡Hostias! Me acabo de hacer un aqua fit. No, un colateral. Dios, tíos. Vaya clip, loco. Vaya clip. Vaya clip. Share, share play. Soy buenísimo.